Oigan, chicas, pues hoy estamos de estreno porque al fin llega a las pantallas de Univisión el gran estreno, el talismán con la bellísima Blanca Soto, Rafael Loboy y Aarón Díaz, así que hoy vamos a estar de manteles largos y no se pueden perder en casita este estreno a las 8 de la noche, pero yo hablé con ellos y ¿quieren escuchar lo que me dijeron? Sí, pues pongan atención. Amor, engaño, sensualidad, traición y sobre todo belleza es lo que veremos a partir de este lunes en El Talismán. Blanca Soto, la protagonista, nos cuenta sobre esta nueva aventura. Muy contenta, súper contenta porque es un nuevo año, un nuevo comienzo, grandes producciones, un nuevo proyecto de Univisión y muy feliz de estar aquí una vez más con esta gran familia. Todos te conocemos como Eva, pero cuéntanos la diferencia entre Eva y Camila. Son mujeres muy distintas, de hecho la única cosa que tienen en común es que las dos vienen a Estados Unidos, no son mujeres inmigrantes, pero se vayan fuera nobles de corazón a los dos. Eva no era tan atrevida como Camila, Camila es una mujer muy atrevida, muy arriesgada y bastante fuerte, tiene unos pantalones que no se los quita nadie. ¿Te identificas mucho en la vida real con tu personaje? Lo que más me identifico con Camila, a lo mejor es un poco de repente el temperamento, es bastante temperamental, un poco celosa y bastante intensa. Pero a ver, temperamento, si tú no te ves que eres enojona, si eres pura dulzura, así, ¿te enojas fuerte o no? Si cuando hago coraje es hago coraje, es lo que le pasa a Camila, de ver, unos berrinches tremendos. Oye, Blanca, tú estás rodeada siempre de galanazos en esta ocasión, Rafael, no voy a hallar un día, ¿cómo has ido a trabajar con ellos? Pues tengo una suerte maravillosa, imagínate, siempre me mandan a los más feos. Súper guapos, muy talentosos, grandes compañeros, estoy muy contenta de trabajar con los dos, Tienen escuelas muy distintas en actuación, pero los dos son tan verdaderos y tan profesionales que estoy muy contenta de trabajar con ellos. Blanca no es la única que está feliz con este proyecto, sino también Aaron Díaz, quien es el malvado de la novela, y nos cuenta sobre la relación entre los compañeros. Todo el mundo está en la misma sintonía, todo fluye mejor y se agradece, entonces todos estamos como en las mismas, todos queremos lo mejor para el proyecto, obviamente, pero aparte de eso hay una magia ahí en el set muy buena, y es química, cuando hay química entre los compañeros, como que todo embona mucho mejor, entonces ya nada más falta una cosa que es que el público la vea, que al final de cuentas es para quien lo hacemos, entonces es muy importante este lunes que la gente esté ahí al pendiente de la novela. Ahí vamos a estar todos a las 8 de la noche pegados a la televisión para ver a esos actorazos, ¿verdad, chicas? Súper, y esa historia también. Buenísima.